En medio de nosotros, a través de qué? De la, que dice aquí, primero de la conversión ¿Conversión a quién? A Jesucristo Segundo, en el grupo de oración nos abrimos al Espíritu Por eso nosotros siempre pedimos y decimos Ven Espíritu Santo Tercero, nosotros nos reunimos para estar abiertos a la recepción de los dones y carismas Y entendemos lo que dice Pablo Que cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función Y que nadie es más que nadie Acuérdense lo que yo les decía ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? Que esto no es una pirámide Sino que es un cuerpo Donde cada uno tiene una función Función Y servimos al centro ¿Quién es el centro? Cristo Jesús Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia Cuarto, nos crecemos en qué? En la santidad A mí me gusta siempre pensar que la santidad no es perfección Santo no es el perfecto Santo es el que se cae Pero tiene la capacidad de levantarse Ese es el santo El santo no es el perfecto Y es que no hace nada, padre Es un flojo Es un flojo El que no hace nada es un qué? Flojo Un flojo Perezoso Es el que no hace nada Entonces, santo es el que tiene la capacidad de qué? De levantarse cuando se ha caído Cuando ha perdido la batalla Cuando ha pecado Es el que es capaz de ir a buscar la confesión Es el que es capaz de ir a pedir perdón Es el que es capaz de no guardar resentimiento Es el que es capaz de decir Paso la página Es el que es capaz de decir Eso que está diciendo el hermano No me destruye Me anima A seguir adelante Ese es el santo Por eso Usted es santo Ay no, padre No soy santo Dígame que tiene su edad Usted es santo Usted es santo Santo Uy, pero padre Se tiene que hablar de diablo, padre Me reprendo, Satanás Nada ¿Por qué somos santos? ¿Por qué somos santos? Porque tenemos la capacidad De levantarnos del pecado Amén Somos santos porque tenemos la capacidad De levantarnos del pecado Porque los santos no son gente perfecta Los santos no son gente perfecta Cuando usted ve en una iglesia A un, San, a un, a un martes Ay, San Martín de pobres Usted se parece mucho a San Martín Me falta la escobita Y el perrito No, San Martín de pobres No era perfecto No era perfecto Tenía una paciencia ¿Me ves? Que santo En esos días estuve Hace como dos semanas Estuve donde el padre Pío Y yo decía Ese tipo era Catarraña Y vi yo ese cuerpo Que estaba ahí Estaba en el cuerpo Y yo ¿Te fuiste bien, Catarraña? Bueno, mira Me llegó Santo Porque la santidad No es que Perfección La santidad Es la capacidad Que tiene el ser humano De levantarse Y levantarse Y ¿A qué más vamos? Entonces Entonces, claro En el grupo de oración Lo que hacemos es ¿Qué? Es Gente que es imperfecta Que se ayuda Con la oración Con la palabra Con los sacramentos ¿A qué? A levantarse Lo que le estamos dando A la gente Es herramientas Para que pueda ¿Qué? Levantarse Téngalo claro Si usted lo tiene claro La gente lo tiene claro La gente no va En el grupo de oración A verle la jeta A usted No No, no va a eso La gente va En el grupo de oración Porque necesita ayuda La gente necesita De nuestra ayuda La gente necesita De nuestro De nuestro apoyo La gente necesita Que usted le enseñe La palabra de Dios La gente necesita Esta ávida Tiene sed De escuchar Algo que le dé esperanza Eso es lo que la gente va No, no va a la jeta a usted Que está de mal genio Todo el día Que se cree La que manda Con el que manda No Ni tampoco va a escuchar Es su sabiduría Aquí está El que más sabe De Biblia El que más sabe De liturgia Necesita Dios Es escuchar Una palabra nueva Eso es lo que necesita La gente Mi padre Entonces Entonces no nos formamos Como no se forme Miren 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 Porque el que no se forma Se deforma Por eso hay que buscar Las escuelas de crecimiento Yo no estoy diciendo Que no se forme Porque no falta El que diga Por eso es que Yo quiero que todo Me venga de arriba Dila porque le pueden Caer osos Le pueden apachurrar Hay que formarse Pero lo que digo es que El centro El centro de todo No soy yo El centro de todo Es quien Jesús Jesús Y quinto ¿Qué hacemos En el grupo de oración? Evangelizamos ¿Qué hacemos En el grupo de oración? Evangelizamos ¿Qué hacemos En el grupo de oración? Evangelizamos Entonces ¿Por qué después De diez años Siguen las mismas Cinco viejas ahí? Y hay Hay de que entre Una más joven Hay de que entre Una más joven La sacan a patadas A la pobre vieja Porque padre Trae mucho colágeno Y no necesitamos colágeno Las sacan a patadas Las mil doscientos viejas De siempre Imagínense ¿Así vamos a renovar la iglesia? No No muchachos y muchachos Necesitamos evangelizar Y la evangelización Tiene que ser Como lo dice el objetivo Con el poder Del Espíritu Santo Padre ¿Qué significa Tener El poder Del Espíritu Santo? Padre Tener el poder Del Espíritu Santo Es ser coherente Ser coherente Es decir Cuando uno es coherente Aplausos Aplausos Pero miren Escuchen lo que me voy a decir Escuchen lo que me voy a decir El que es ungido Por el Espíritu Santo Es alguien que Empieza a vivir una vida Coherente Y una vida coherente Es una vida En la cual Yo reconozco Que estoy Que tengo pecado Porque ser ungido También pasa por Este sentido De sentir Que estoy en pecado Pero el que es ungido Por el Espíritu Siempre Tiene una sed Una sed Grande De llenarse Del poder Del Espíritu Santo Tiene una sed Grande Por escuchar La voz Del Espíritu Santo Tiene una sed Grande Por dejarse Conducir Por la fuerza Del Espíritu Santo Entonces Ese que es ungido Por el Espíritu Evangeliza Y evangeliza ¿Por qué? Porque Él no quiere Ponerle una pistola A nadie Para que crea Sino que entiende Que la fuerza Del Espíritu Es atracción En el mundo Vemos Muchos carteles La gente Tiene muchos carteles Y vende Un biberón De un niño Con una mujer desnuda Yo no sé Cómo abrazan Una Una botella De vino Con frutilla La venden Una mujer Desnuda Chuchara Chuchara Todos lo venden Con una mujer Desnuda Y a través de eso Hacen marketing Atraen a la gente Para que coma No El que es ungido Por el Espíritu Santo Entiende Que su vida Que su vida Que la vida De Dios Que está en él Es atracción Para los demás Yo No forzo A nadie A creer En la fuerza Del Espíritu Santo Que vive en mí La que atrae A los demás Para que puedan creer Amén Amén Entonces yo no le Encojo Mira Ahí Ahí me da Una cosa Una señora Me hizo una encerrona Una encerrona ¿Sabes cómo es una encerrona? Sí Una encerrona Pero no para chuchar La chuchacha No es bueno Si lo que ella Tiene un hijo Un hijo Que era muy rebelde Muy complicado El hijo No creía en Dios Nada Entonces me hizo una encerrona Y dice Padre Lo invito a comer Y yo ¿Qué cosa me quieres invitar a comer? Pastas Padre Y yo Ay Que ricas las pastas A mí yo Póngame pastas Y yo Me gusta En todas sus formas Sabores y gordos Y entonces Me dijo Padre Le tengo Pasta Padre Ah Perfecto Me fui allá Y me pone A esperar Como una hora Y me sienta Y le digo Ay ¿Para qué hable Con mi hijo Padre? Y el niño Ahí como Antiparabólico Se puso fea Como a jugar Play Y le dije Ay Que esta bendita vieja ¿Ah? Pero bueno Y yo Como yo digo Toda ocasión Es un espacio Para evangelizar Pero no me hagan eso Porque Ahí me da Que se me sube Y me baja Ay No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso Entonces Yo que hice Como yo jugaba también Play Oye Que esta jugando ahí Yo ni me acordaba Yo había jugado ese juego Pero hace Uff Ay Entonces yo le dije Ay ¿Por qué no jugamos? Él me miró así Usted no sabe jugar Me gané Me gané Porque jugaba una cosa Que se llama Como agente 007 Yo invité a jugar A eso Toda ocasión Es espacio ¿Para qué? Para evangelizar Me tocó Pero no hagan eso No hagan esas cosas Pero lo que quiero decir Es que a veces Dios se vale De cosas extrañas Para hablar de él Yo trabajo En una universidad Y Me he puesto A buscar A buscar la manera De cómo atraer A los jóvenes De la universidad Para evangelizarlos Entonces un día Estaba hablando Con Ricardo Porque voy a venir aquí A unas cosas A concepción Y entonces Bueno Yo pongo música Pongo dulces Pongo galletas Entonces muchachos Como tienen hambre Esa es mi manera Entonces van llegando Y uno va hablando Con ellos Va conversando Atracción Atracción Entonces Entonces lo que Es De la universidad Tiene que estar Tiene que estar De la universidad Gracias.